Con las expertas en belleza de peatonal cuidamos la piel todo el año. Esta semana Lancome nos trae el último lanzamiento en tratamientos de antiedad. ¿Recomendados para mujeres a partir de qué edad? Está recomendado para personas de más de 50 años para renovar totalmente la estructura de la piel desde el interior. ¿A partir de los 50 años qué se pierde y qué se va a ganar con esta crema? Bueno, a partir de los 50 empiezan los cambios hormonales, sabemos que en las mujeres esto se nota con mayor frecuencia en la piel directamente y vamos a apuntar directamente a tratar ese tema. Desde la red interna de la piel con el Proxilan, manchas de la edad con la soja y este tratamiento trae una nueva fragancia muy agradable para que aplicársela sea realmente un placer. ¿A partir de qué momento se empiezan a ver los resultados? Desde la primera semana de aplicación, si hacemos el tratamiento completo y siguiendo los pasos indicados, vamos a notar un buen resultado. ¿Y estás vos para asesorar? Por supuesto, me encuentran acá en Junín, esquina Mendoza, para recibir el mejor asesoramiento. Y bueno, los esperamos porque hay un tratamiento ideal para cada edad y para cada tipo de piel.